Puerto Rico ha sido testigo del surgimiento de destacadas figuras del boxeo, así como de maestros en el arte de la palabra en este deporte. Juan Manuel Márquez, un verdadero guerrero azteca, se encontró, a la temprana edad de 22 años, ante uno de los púgiles de segundo nivel. Cuando fue menospreciado como viejo sin golpes, Márquez inteligentemente permitió que sus puños hablaran por sí solos. Lo que ocurrió aquella noche en el cuadrilátero fue algo sin precedentes. Te doy la bienvenida a Boxeo Elite. En el episodio de hoy te invito a revivir el emocionante enfrentamiento entre el dinamita, Juan Manuel Márquez y Miguel Rodríguez. No te pierdas el desenlace para descubrir cómo la impactante actuación de Márquez puso fin a la carrera profesional de este pugilista. En el año 1995, el dinamita estaba frente a la tarea de demostrar su capacidad explosiva en el cuadrilátero al enfrentarse a un auténtico gigante. Miguel Rodríguez, originario de Puerto Rico, no poseía la experiencia más extensa en el noble arte del boxeo. Desde su debut en 1988, sólo había combatido en 14 ocasiones. Sin embargo, su determinación para triunfar lo convertía en un oponente a tener en cuenta. Esta determinación, junto con su marcado egocentrismo, lo caracterizaban como el típico boxeador que cuenta sus victorias antes de haberlas conseguido. Pero la noche del lunes 25 de septiembre, Márquez se encargaría de impartirle una lección que Rodríguez no podría olvidar jamás. El escenario fue el Great Western Forum, en Inglewood, Estados Unidos, donde estaba programado un combate a 10 asaltos. Sorprendentemente, la pelea concluyó mucho antes de lo previsto por cualquier espectador en el recinto. Lo que logró el dinamita esa noche fue, sin duda, una demostración de pugilismo de alto nivel. En el primer asalto, la izquierda de Rodríguez marcó el inicio del enfrentamiento, pero fue el momento en que Márquez comenzó su avance hacia la victoria. A pesar de las combinaciones de izquierda-derecha del puertorriqueño en un intento por atravesar la defensa del mexicano, no lograron impactar con éxito. Mientras tanto, Márquez observaba atentamente los movimientos de su oponente, identificando sus puntos débiles antes de lanzarse a atacar. Al principio del asalto, su enfoque estaba en entender a su contrincante en lugar de lanzar golpes sin sentido. Con el tiempo, la precisa izquierda de el dinamita comenzó a poner a prueba la guardia de Rodríguez, quien retrocedía gradualmente. Márquez optaba por contraatacar, manteniendo su potencial bajo control. En ese momento, Rodríguez ya no se mostraba tan ansioso por atacar, lo que indicaba que estaba empezando a dudar de sus propios movimientos. Esto llevó a Márquez a comprender que su rival estaba indeciso respecto a su próximo paso. Cuando Márquez tomó el control del ritmo del combate y comenzó a atacar de manera más activa, Rodríguez se vio obligado a refugiarse en su guardia. Repentinamente, el impacto de la izquierda de Márquez logró enviar al puertorriqueño a reflexionar sobre sus acciones, dejándolo sentado en la lona, apoyado en las cuerdas. En ese momento, Rodríguez se dio cuenta de que había subestimado el poder de golpeo de un auténtico guerrero azteca y estaba enfrentando las consecuencias de su error. Hemos visto que este año, tuvimos una gran lucha. Hemos visto a Espinosa cuando se sucesivamente defendió, después de la limpieza durante mucho tiempo. Ver a él perder a un gran lucha, pero básicamente pensé que ha convertido en un shock, difícil de creer. Es un tipo de oponente, a todos los que no el menos de los que se convirtió. Hemos visto Márquez en un parque de Cesar de Palas de Márquez. Es fantástico en esa noche. Él ha jugado un parque de veces. Usted mencionó que ha perdido su primera lucha. Eso fue por disqualificación en la cabeza. Aunque se levantó a la cuenta de tres, el árbitro completó el conteo reglamentario de ocho. Desde ese momento, la dinámica del combate cambió irremediablemente. Márquez continuó buscando explotar con su izquierda sobre la mandíbula de Rodríguez con éxito, conectando también sus puños al cuerpo de su oponente. Estoy observando a Miguel Rodríguez en el ring. Y desde mi perspectiva, parece estar seguro de sí mismo. Fueron las palabras del comentarista de la pelea, antes de que se demostrara que su interpretación de la situación estaba completamente equivocada. Una rápida combinación de izquierda-derecha dejó a Rodríguez tambaleándose sobre el cuadrilátero, con las piernas convertidas en gelatina. Atrapado contra las cuerdas, el dinamita lanzó un devastador ataque directo a la cabeza. Rodríguez trató de aferrarse al cuerpo de Márquez para evitar caer, pero los implacables golpes al cuerpo que recibió no le permitieron resistir mucho más. Finalmente se vio obligado a arrodillarse ante su oponente, enfrentando la dura realidad de haber subestimado a Márquez y no estar a la altura de sus propias palabras en el ring. Con Rodríguez aún luchando por levantarse, el árbitro José Cobian indicó el obvio final del combate. En menos de un asalto, la vieja sin pegada dejó a Rodríguez sin mandíbula. La derrota ante Juan Manuel Márquez marcó un punto crucial en la trayectoria profesional de Miguel Rodríguez. A pesar de haber atravesado una racha de resultados desfavorables, decidió retirarse de los cuadriláteros durante al menos dos años antes de regresar a la escena pública. El 31 de mayo de 1997, Rodríguez abandonó su retiro para enfrentarse a su compatriota Daniel Alicea, aunque quizás la exitosa racha de Alicea debería haber sido una advertencia para no subir al ring contra él. Sin embargo, Rodríguez ignoró todas las señales y terminó perdiendo también por knockout técnico. Tras este evento desafortunado, Rodríguez finalmente comprendió que el boxeo profesional no era su verdadero camino y optó por alejarse de situaciones que solo le traerían más desventajas. En cuanto a Juan Manuel Márquez, quien tenía solo 22 años en el momento de su victoria por knockout técnico sobre Miguel Rodríguez, escribió su nombre en la historia dorada del boxeo y dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados, quienes lo consideran inmortal a través de las generaciones. Agradezco tu atención hasta este punto. ¿Disfrutaste este breve recorrido por el pasado? Si es así, recuerda que no hay mejor manera de respaldar mi contenido que dándole me gusta al video. ¿Crees que Miguel Rodríguez alguna vez tuvo una oportunidad real contra Juan Manuel, el dinamita Márquez? ¿O simplemente era uno de esos boxeadores dispuestos a hacer lo que sea por dinero? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Esto ha sido Boxeo Elite, el archivo dorado de lo mejor del mundo del boxeo.